¿Cuál fue el gol que tuve en Machado? 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 los cuentos que había a gente ve como es la afición como es la gente como es apasionada eso es muy bonito es un saludo muy especial porque quien es aficionado como Barcelona tiene que ser una persona feliz yo tuve esta oportunidad todas las aficiones que brindó si hoy soy que el Vitor Epano fue Correia entonces yo solo quiero agradecer un saludo muy especial a todos que siempre tengan este cariño por Barcelona Correia 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 Correia